Música Bienvenidos sean ustedes a este canal Lady Cupones, espero que se encuentren bien Si son nuevos los invito a que se suscriban y mi nombre es Mari Esta compra es sobre la farmacia CVS, espero les guste y vamos a comenzar Estos productos son de la marca Free Breeze y estos son los que se llaman Small Spaces Están en $2.99 cada uno, por los dos son $5.98 Los dos cupones que utilicé fueron dos cupones que están en la aplicación Uno era de la caja roja y se los voy a mostrar como se mira Así se mira el cupón que me dio la caja roja Dos en la compra de dos productos de Free Breeze, Plugins, Refills o Warmers Y el otro fue un cupón que decía $3 en la compra de dos de estos productos Y eso es un cupón digital manufacturero Entonces después de esos dos cupones, el de 3 en 2 digital manufacturero Está en la aplicación y el de 2 en 2 que me dio la máquina roja Me toca pagar $0.98 por los dos o $0.49 cada uno También recuerden ir a la página PGGoodEveryday.com para meter su recibo de estos productos participantes Cuando acumulan 750 puntos los pueden cambiar por una tarjeta de regalo de $5 Bueno, pasamos a la siguiente compra La siguiente compra es en el producto de jabón dial Este producto de jabón dial cuesta $2.29 en mi tienda Pero lo compré porque tenía un cupón que me dio la caja roja de $1 en la compra de un producto Y déjenme ver dónde está Bueno, no lo encuentro aquí Pero era un cupón de $1 que me dio la caja roja Así que me sale a $1.29 No es el mejor precio Pero está bien para tener un producto extra ahí Y este es el dial antibacterial en color gold o dorado La siguiente compra es en el producto Shure Este producto es un desodorante Y puedes comprar ya sea el Shure o el Brute En mi tienda solamente tiene el Shure Si no yo compraría el Brute Este desodorante cuesta ahorita $2 Y cuando lo compramos nos van a dar un extra pack de $2 Haciéndolo completamente gratis Así que no se pierdan de este producto Recojan su desodorante gratis Pasamos a la siguiente compra Y es en este rastrillo de la marca Gillette Este rastrillo tiene un costo ahorita de $9.99 El único cupón que estuve utilizando fue el cupón de $4 de descuento En la compra de $10 de Gillette Que me dio la caja roja Y se mira de esta forma Aquí yo pagué $5.99 Pero por comprar uno nos están dando un extra pack de $5 Haciéndolo solamente $0.99 Si ustedes tienen los cupones del P&G Pues les va a ir aún mejor Yo no lo tengo Así que de todos modos $0.99 Me fue bien Pasamos a la siguiente compra Que es en los productos de Nivea Estos están muy muy buenos Si ustedes tienen el cupón del periódico Les va a ir aún mejor Yo no lo tenía Pero aún así decidí comprarlo Y les voy a decir como salió Ok, estos productos de Nivea Son afectadoras para hombre Y son las de $0.7 onzas Cada una de estas espumas Cuestan $4.99 En mi tienda Por los dos Son un total de $9.98 $9.98 Los cupones que estuve aplicando aquí Fue el siguiente Este lo tenía de la caja roja $2.00 en la compra de $8.00 Para estos productos Y también fueron dos cupones Que yo imprimí De la página De Nivea USA.com Esos cupones son de solamente $1.00 para cada uno Así que me tocó pagar $5.98 Pero me estuvieron regresando $5.00 en Extra Pass Por comprar dos productos Haciéndolos por $0.98 Pero si ustedes se van a la aplicación De Ibota Ibota nos está regresando Reembolso por estos productos Va a variar por cuenta En mi cuenta era $0.85 por cada uno Y también había un $0.10 extra Para este tipo de productos Así que después de esos Recompensas o reembolsos Me sale la compra Completamente gratis Más una ganancia de $0.82 Si ustedes tienen los cupones De periódico Les va a ir aún mejor Aquí tienen El código De referencia Para la aplicación De Ibota Por si aún no han Bajado esa aplicación La pueden bajar con mi código Para que estén En mi equipo Bueno Pasamos a la siguiente compra Y una compra que Ni había pensado hacer Pero quedó Muy, muy bien Es en los productos De Nivea De Colgate Perdón Y hay diferentes Este dice Enamel Strength Así dice aquí Pero hay diferentes Estos son los Optic White Renewal Por lo general Estos no tenemos Especiales Y son súper, súper caras Así que por eso Aproveché Cada una cuesta $7.99 Por las dos Son $15.98 Aquí lo que estuve Utilizando Fue lo siguiente Fue este cupón De la caja roja De $4.00 En la compra De $16.00 Para estos productos Y también Dos cupones digitales Manufactureros Que estaban en la aplicación Uno de $2.00 Para una colgate Y uno de $1.00 Para la otra colgate Después de esos cupones Yo pagué $8.00 Y $0.00 Y $0.00 Y $0.00 Y $0.00 Pero me regresaron Mis $8.00 En Extra Bags Por comprar dos Haciendo las dos Solamente $0.00 Y $0.00 Y $0.00 O $0.00 Y $0.00 Y $0.00 Cada una Por lo general Si eres ya cuponera De buen tiempo No pagas por pastas dentales Pero estas Yo las he querido tratar Y como saben El precio De $7.99 Cada una Wow Está súper cara Así que Decidí comprarla Espero que ustedes Se animen Si tienen esos cupones O unos similares Bueno Ahí vamos bien ¿Verdad? La siguiente compra Fue en los productos De Usery Estos productos Ya hace tiempo Que no los compraba La semana pasada También estuvieron en especial Y Están de la siguiente manera Cuando compras $20.00 En estos productos Te van a dar Un Extra Bags De $10.00 Esta que es Usery Daily Hydration Es de 16.9 onzas Cuesta En mi tienda A $11.79 Centavos Y esta Usery Skin Calming Cuesta $9.79 Por las dos Son $21.58 Aquí lo que estuve Utilizando Fue este cupón Que me dio La caja roja $4.00 En la compra De $20.00 Para estos productos Cualquier producto De loción De mano y cuerpo Y también Dos cupones Que pueden imprimir De la página De Usery Punto com Es Imprimir un cupón De $3.50 Para cada una Después de esos cupones Me tocó pagar a mi $10.58 Por las dos Pero me regresaron Mis $10.00 En Extra Bags Haciendo las dos $0.58 O solamente $0.29 Cada una Que está Super Super El precio Ahora Esta crema Esta línea De crema Tiene varios Para decirles Más o menos Cuáles son Hay unos Como por ejemplo Este Si miran Aquí donde dice Light Y dice Rich Entre más Hasta que llegue La gotita Esta Quiere decir Que la crema Está más esposa Más cremosa Como este Está en light Esta está bien Como Casi como agua Así que así Más o menos Ustedes pueden guiarse A cual es la que quieran Y esta no tiene SPF 15 o 25 Hay unas que si tienen Así que revisen Esta Que Aquí mira Que está entre el medio Esta es en especial Porque está Enriquecida Con avena Y Es Para calmar La piel Que está seca Y con comezón Así que revisen bien Cuál es la que más Les gusta a ustedes Ahora les voy a Presentar Les voy a poner Aquí El recibo Recuerden también Si aún no se han Bajado a la aplicación De Fetch De Fetch Awards También se las recomiendo Ahí puedes poner Casi cualquier cupón Y te van a dar puntos Hay algunos productos Por los cuales Nos dan más puntos Así que También ahí les dejo El código Por si ustedes Gustan Unirse Aquí está el de Fetch Ok Ahora vamos a Presentarles Los recibos Que sé Que eso Es una buena ayuda Y les voy a decir De unos problemitas Que tuve Por si les llega A pasar a ustedes Aquí está El de Usuring No sé Por qué No quiero Enfocarles A ver A ver si se Enfoca Ahí está Más o menos Como que no Les quiero Enfocar Ahí está Ok Y Aquí está El otro Recibo Recuerden Si les gustó El video Regálame un like Para que Yo he hecho Notifique Por favor Y compartan Con su comadre Sus amigas Para que empiecen Ellas a aprender También a usar Los cupones Y ahorrarse Un dinerito Ok Aquí está El Siguiente Ay no les quiero Enfocar El problema Que a veces Tenemos Ahí está Bueno Ahí están Los recibos Un problema Que tuvo Bueno Primero Que se me Olvidó Usar un extra Bag de 4 dólares Y ya estaba Vencido Y yo Ay no Se lo dio El cajero Y no me había fijado Ya se había vencido El día 26 Así que Ni modo Ahí perdí Y luego Por alguna razón Mis extra Bags Que me acababan De dar En la primera Transacción Para rolar En la segunda No estaban Escaneando Y les daba No les daba La opción Al cajero De ponerlo Manualmente Así que No sé Qué pasó Trataron Varias Veces Y no se Podía Luego Hicieron Otro Extra Bag Del monto Total Al final Si se pudo Pero nomás Pues si a ustedes Les llega a pasar Para que estén Alertas Ya saben Que con C.V.E. Siempre hay algo Nuevo Y bueno Gracias por estar Aquí Les agradezco Mucho Espero que Estén bien Y que les vaya Súper Súper En sus compras Si tienen Cualquier pregunta Déjenmela Aquí abajito También recuerden Que estoy En Instagram Y también En Facebook Igual como Lady Cupones Que esté bien Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau